Inter Miami presentará a Jordi Alba este martes como nuevo refuerzo. El jugador español, que se unirá a Lionel Messi y Sergio Busquets, está inscrito en la Liga SCAP. El español Jordi Alba será presentado el próximo martes como nuevo jugador del Inter Miami, en la víspera del partido de 16 avos de final de la Liga SCAP contra el Orlando City, informó este domingo el club de Florida. Jordi Alba, que lo ganó todo en el Barcelona entre 2012 y 2023, será presentado junto al técnico argentino Gerardo Tata Martino el martes en una rueda de prensa fijada a las 1.145 HORA del Este en el Florida Blue Training Center de Fort Lauderdale, el centro deportivo del club. Alba, de 34 años y campeón de Europa con España en 2012, se sumó al ambicioso proyecto deportivo del Inter Miami que también cerró los fichajes estelares del argentino Lionel Messi. El Inter Miami se medirá este miércoles con el Orlando City en el DRVPNK Stadium de Fort Lauderdale con un billete para los octavos de final de la Liga SCAP en juego. El jugador español está inscrito en el torneo y podría ver sus primeros minutos el miércoles ante el Orlando City. El Ex carte de fortaleza